Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios. Un amor vivi, yo la ando y me decía las palabras de Dios.